Joan Shao creyó que me derrotaría a un arquero montado tan... General, déjeme ayudarlo Eres el joven héroe del paso del tigre Si unimos nuestras fuerzas, derribemos fácilmente el paso Shishi hoy mismo ¡Que todos se ha venido por aquí! ¡Qué f... ¡Ja, ja, ja! ¡Demasiado! ¡Gol, gol, gol! ¡Mi esposa de revolución tiene misericordia! ¡Gol, gol, gol! Nos volvemos a encontrar, Liu Bei Solo la muerte puede separarme de mi espada En el blanco En el blanco ¡Haré esto rápido! ¡Garra, gol! ¡Es mejor morir como un héroe que vivir como un cobarde! ¡Garra, gol, gol! ¡Garra, gol, gol! Un verdadero héroe da un paso al frente Es todo lo que tienes Protegeré a la dinastía Exijo un duelo Es mejor morir como Exijo un duelo Voluntarios a caballo blanco Es todo lo que tienes Protegeré a la dinastía Han con todo lo que tengo Vamos por este pan Por la justicia en la vida y en la muerte Haré lo que pueda Por la justicia en la vida Seguro que has oído mi nombre Nada, atraviesa mi armadura ¡Apañales todo lo que quieran! En el blanco En el blanco Garra Un héroe de verdad no se retira No puedes pasar Gao Shun Deténme si puedes ¡Lucha con la bestia! ¡Arde! ¡Garra con el dragón! Así se rompe la formación Joven ¡Héroe! ¡Yo! General, toque para reclamar el cofre de la fase Reclamaste un nuevo héroe y un amuleto de ataque en conjunto ¡Vamos a verlo! Toca para desplegar Menguo ¡Me flecha dispara! General, despertemos el nuevo amuleto de ataque en conjunto Los amuletos despiertos pueden desplegar habilidades de ataque en conjunto Un verdadero héroe da un paso al frente Vamos por este pan Mi flecha disparará a Wangyu y le quitará su liebre roja ¿Es todo lo que tienes? Protegeré a la dinastía Mi flecha disparará a Wangyu y le quitará su liebre roja Mi flecha disparará a Wangyu y le quitará su liebre roja Por la justicia en la vida y en la muerte Protegeré a la dinastía Han con todo lo que tengo Vamos por este pan Vamos por este pan Seguro que has oído mi nombre Vengaré a mi amigo Si debo morir, moriré con dignidad Vengaré a mi flecha disparará a esto Mi flecha disparará a Wangyu y le quitará su liebre roja Seguro que has oído mi nombre Por la justicia en la vida y en la muerte Es mejor morir como un héroe Seguro que has oído mi nombre Exijo un duelo Vengaré Si debo morir, moriré con dignidad Vengaré a mi flecha disparará a Wangyu y le quitará su liebre roja Vengaré a mi flecha disparará a Wangyu y le quitará su liebre roja Vengaré a mi flecha disparará a Wangyu y le quitará su liebre roja ¡Vengaré voluntarios a Caballo Blanco! ¡A la carga! ¡Vengaré a mi amigo! ¡Exijo un duelo! ¡Seguro que ha so... ¡Vamos por este pan! ¡Me rumorea que le tengo miedo a mi esposa! Bueno, es cierto. ¡Vamos por aquí! 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 Gracias por ver el video.